Se considera la libido como la energía, el impulso o el deseo de tipo sexual. Se trata de una capacidad que sin embargo puede verse afectada por la edad y otros factores que incluyen desde la depresión, el cansancio y el estrés a los problemas de tipo hormonal, como una reducción en la producción de testosterona en los hombres y de estrógenos en las mujeres. Asimismo, pueden incidir algunos medicamentos y diversas enfermedades, entre ellas la hipertensión arterial y los problemas cardiovasculares. Juan José Alvarado, Foro TV. Para hablar acerca de esta disminución de la libido, nos acompaña en respuesta oportuna Marta Guzmán. ¿Cómo estás Marta? Aquí ya muy atenta. También la doctora Angélica Mancilla Amador, ella es sexóloga, educadora sexual. ¿Qué tal doctora? Muchas gracias por invitarme y bueno, pues aquí estamos para responder qué es eso de la libido, porque baja sobre todo. El término correcto o el que usamos es baja del deseo sexual. Ok. Sí, que es una parte de la respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana se divide en tres, en deseo, en excitación y en orgasmo. Y las tres, digamos que tienen mecanismos diferentes. Entonces, a veces baja el deseo. Dependiendo de la edad, dependiendo de la situación, tenemos que diagnosticar por qué. Porque a veces dices, ah, te bajó el deseo, es que estás cansada. Ah, es que tienes problemas, es que estás deprimida. Pero no necesariamente. Aquí sí creo que es fundamental ver, uno, la edad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy una mujer de 55 años y me baja la líbido o el deseo sexual, yo tengo que relacionarlo muy probablemente con menopausia. Ok. Y no significa que sea un problema de pareja, no significa que esté deprimida, aunque puede estar sumado. Pero si, por ejemplo, hay un chico de 22 años que dices que no tengo nada de ganas, ah, entonces yo me voy a ir muy probablemente más a algún problema físico, un problema endógeno. Porque por la edad no es normal que disminuya. No. Al contrario. Exactamente. En una mujer, ¿cuándo es normal? Y en un hombre, ¿cuándo es normal? O sea, en un, mira, normal... ¿Y a cuándo pensarías que es un ciclo? Es un ciclo. Natural. En los varones y en las mujeres, aproximadamente después de los 50 baja ese deseo. Ese deseo que a los 20 es diario o tres veces al día, después de los 50, dependiendo de cómo has llevado tu vida, también depende de cómo, este, cuando empiezas tu menopausia, entonces yo esperaría que de los 50 baje el deseo. Hay mujeres que mencionan que es de plano cero. Sí, sí, de plano, no se me antoja, de plano no quiero. Y los varones, es raro que digan es cero, pero sí, si antes buscaban una actividad sexual dos veces por semana, a lo mejor ahora la buscan una vez por semana, a los 60 una vez cada 15 días, pero sí va disminuyendo. O luego cuando andan con jovencitas o señoras que andan con jovencitos, ¿no?, que tienen que hasta, pues, emplear algunas cosas externas para poder tener, aumentar ese deseo sexual, ¿no? Sí. ¿Pastillas, te refieres? Exactamente. Ok. Sí, el caso de los homens, estas pastillas azules que todos conocen. Bueno, pero esto es para la erección. Ajá. Esto es para las pastillas que es un, este, lo que produce es que no se vaya la sangre del pene, ¿no? Claro. Y entonces ahí se mantiene y mantienen la erección. Y también hay otras cosas que dicen que aumentan este deseo sexual. ¿Existen, realmente funcionan? Eh, es difícil. Hasta ahorita, ahorita, ahorita no hay un medicamento como tal que te aumente el deseo. Puede, hay medicamentos para aumentar la sensación de excitación, sobre todo de esta congestión genital, pero de la excitación como subjetiva, todavía no la hay. No existe. Todavía no existe. Por ejemplo... Pero los hombres, por ejemplo, pensando un poco en el caso que está diciendo Marta, que se puede, que si es un señor de 60 años y tiene una novia de 30. Aparte que le va a ir muy mal, ¿o qué? Bueno, nunca sabe uno, ¿no? Pero, este, a veces recurren, por ejemplo, inyecciones de testosterona. Ah, eso iba. O sea, la testosterona está muy asociada con la respuesta sexual, no solamente con la producción de espermatozoides y de músculo y todo eso. Tiene que ver mucho con el deseo. También aumenta el deseo. Entonces, muchas veces se ponen los varones, incluso, no sé, hace tres años estuvo muy de moda que las mujeres en situación de, este... que tenían ya la menopausia, los médicos, los ginecólogos les mandaban testosterona. Testosterona. Te quería preguntar cómo, o sea, si para una mujer también podría funcionar una hormona que es masculina. Sí, entonces veían que aumentaba el deseo y también aumentaba esta facilidad para dar, tener excitación. Sin embargo, por ejemplo, la testosterona en los varones no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque puede, este, acelerar la presencia de cáncer de próstata. Sí. Y en el caso de las mujeres no está asociado a eso, pero tiene que ver con, este, con que empieza a ver los efectos secundarios de la testosterona, que es la masculinización. Bello en la cara, el higotito. La voz ronca. Sí, no. Y ya hay otros medicamentos. O sea, si lo que quieren es deseo y excitación, no sé si se pueden decir, ya dijeron testosterona, hay una, hay una, este, una substancia sintética que se está dando y que ahora, esta sí está como muy, muy avalada, hay muchísimos estudios, que es la tibolona. Y la tibolona tiene tres efectos. ¿Es para hombre o mujer? No, 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 eso es nada más para mujer, que ya no produce estrógenos. Para el varón, como nunca va a dejar de producir testosterona, siempre puede, va a producir, este, espermatozoides y siempre va a tener deseo. No como habitualmente lo tenía, ¿sí? Si a esto le agregamos que puede hacer ejercicio, que no toma en exceso, que no fuma en exceso, entonces el deseo a lo mejor es más frecuente. Ok. Ok. Tenemos una pregunta de público de José Bernalice. Tuvo una cirugía corazón abierto y toma anticoagulantes y eso le bajó la libido. ¿Cómo puede recuperarla? ¿Cómo puede? No sé cuándo tuvo la cirugía. Yo le sugeriría que primero se recuperara, pero no sé cuándo la tuvo, en primera instancia. ¿Los anticoagulantes tienen que ver con este bajo deseo? No, 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 no. Tiene que ver, por ejemplo, medicamentos que le pueden dar para el corazón, como por ejemplo, para no subir la presión. Baja el deseo, ¿sí? Antidepresivos bajan el deseo y además retardan la eyaculación. De hecho, hay como un tratamiento para varones que tienen una eyaculación precoz, se les da antidepresivo para que el tiempo para eyacular sea mayor, sea más largo. Pero los anticoagulantes no. Es muy probable que también tenga que ver con el miedo a, o sea, una cirugía de corazón abierto no es un apendicitis. Es que el factor psicológico también es muy fuerte. Ajá, entonces... Oye, ¿y este tema de algunos alimentos que aumentan también el deseo sexual? No, no, no. Que si dicen que si los ostiones, no me acuerdo, es el único que me viene a la cabeza, pero los mariscos. Los mariscos, sí, exacto. No sé si hacía por el olor, la verdad, pero, o sea, sí hay algunos alimentos, pero no que inciden directamente en la respuesta sexual, inciden en la emoción. Por ejemplo, el chocolate. Lo que hace es que aumenta la producción o mantiene la producción de dopamina y esto favorece que mejore el estar contento, ¿no? Pero tiene una sustancia, el chocolate, que dicen que es parecida a la que producimos cuando estamos enamorados. Sí, es parecida. Ahorita me acuerdo que el Alzheimer, a mí ya los microtúbulos de las neuronas han bajado. Sí tiene una sustancia, igual el vino, o sea, sí hay alimentos, pero tampoco esperen guau, o tampoco esperen que con estos alimentos, como por ejemplo el chocolate, como por ejemplo la canela, nos vaya a aumentar mucho. Y ojo con el alcohol que mencionabas hace rato, que mucha gente cree, a lo mejor de más jóvenes se daban valor, ¿no?, con el alcohol. Ahora, si abusan del alcohol, no va a haber erecciones por parte de los hombres, por ejemplo, peor les va, ¿no?, si tienen problemas de baja de libido, ¿no? Aquí nos dice Elizabeth que tiene 50 años y es diabética, ¿qué puede hacer para recuperar su libido? Ok, si tiene 50 años y es diabética, necesitaría yo ver cómo está su peso, no es tan fácil, colesterol triglicéridos, si continúa menstruando, muy probablemente ya no, o sus estrógenos estén bajando. Lo primero que haría yo es controlar su nivel de azúcar, toda vez que ya esté controlada, muy probablemente se va a sentir mucho mejor. No olvidar que las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, cánceres, hipertensión, bajan el deseo. Claro, sí, claro. Tenemos otra pregunta, es de una mujer, dice que tiene 43 años y perdió el apetito sexual, ¿qué puede hacer? 43, estamos hablando de una mujer joven, todavía no estamos en menopausia, bueno, que podría ser una... Temprana, pero bueno, los estrógenos bajan más o menos como desde los 40, pero no se siente, de vez en cuando por ahí te da una reacción vagal de bochorno. ¿Qué puede hacer una mujer de 40 años? ¿Qué puede hacer? Yo creo que tiene que ir con su ginecólogo, que tiene que ver cómo están sus estrógenos, porque a eso sí, mucha atención. Si por edad no tengo por qué no tener deseo, tengo que pensar en una enfermedad orgánica, a lo mejor es una a lo mejor, no puedo decir con eso... Sí, hasta que no se trate con un especialista, no puedo decirlo. A lo mejor, una de las causas es mucho las enfermedades de la tiroides. Sí, claro. Sí, y entonces igual pasan como desapercibidas o estás de repente muy... Como castañuela. Sí, exactamente. O de repente te bajas, entonces, porque siempre que sucede un hipertiroidismo, la tiroides se cansa y llega al hipotiroidismo. Afecta. Afecta. En ambos casos hay baja de deseo. Esta mujer de 43 años, tienes que ver, a lo mejor tempranamente... Tiene una penopausia. Ajá. O bien, tiene un problema endocrino, no necesariamente tiroides, a lo mejor tiene otro. Habría que ver, ¿eh? Doctora Angénica Mancilla, muchísimas gracias por estar aquí en viernes para hablar del deseo sexual. El deseo sexual. Gracias. Gracias, Marta, también. Gracias, gracias. Gracias. Buenas tardes. Y para saber más acerca de esta disminución del deseo sexual, vamos a ver la respuesta digital de Daniela Escalante. ¿Tienes dudas sobre la sexualidad? Lo mejor es informarte para despejar tus dudas y tener un entender preciso sobre el tema. El Instituto de Sexología es una entidad dedicada a la promoción de la salud psicosexual, a la sensibilización y formación y orientación en sexualidad humana. Su página web, institutodesexología.org, ofrece artículos, programas y enlaces que te dan material sobre la sexualidad. Y la página www.educagenero.org es un espacio digital donde se encuentran materias educativas y guías para la educación sexual. Vas a encontrar libros, materiales y guías para padres de familia y educadores. Y la Academia Internacional de Sexología ofrece un sitio web informativo en academiasexología.org. Tiene un diseño muy poco atractivo, pero el contenido es valioso. Navega entre sus artículos y publicaciones y entérate de los congresos, pláticas y otras actividades que organizan por todo el mundo. Soy Daniela Escalante y esto fue La Respuesta Digital.